Buenas tardes a todos, le agradezco al embajador Mendiola la invitación y al igual que el embajador Molteni subrayo el sentido de oportunidad del embajador Mendiola porque él, no sé de todos los acontecimientos, lo venía previendo desde hace varias semanas. Bueno, yo acá dirijo el Comité de Estados Unidos y mi aporte va a ser un poco de esa perspectiva, ¿no? Es decir, cómo, bueno, la ganancia y nuestro, no es cierto, casualmente ayer analizamos el tema, no es cierto, del pensamiento y el planeamiento militar de Estados Unidos, ¿cuál es la política de Estados Unidos? Voy a decir, miren, hoy habló el secretario de Estado, Mike Pompeo, como mencionó el portereiro y, no es cierto, fijó una posición, dijo estos ataques son de Irán, enumeró todos los supuestos ataques de Irán, ¿no es cierto?, de los últimos meses y dijo que Irán tiene que volver a la mesa de negociaciones, pero no sé si está, pero es así como cuando nosotros decidamos, no sé si, no fue una invitación, no, no, no. Es decir, dijo, ¿tiene que volver? Siempre me puso, ¿no es cierto?, un pierdo. Vuelvo atrás un solo momento, 1996. Clinton inicia su segundo mandato. Madre del hombre, ¿no es cierto?, la secretaria de Estado, presenta la plataforma bipartidista republicano-demócrata de política exterior. Bueno, muchas cosas cambiaron, el primer punto era promover el libre comercio porque de ello depende el bienestar del pueblo estadounidense, que era el número uno. Pero nos sometíamos a lo que decían, contener los regímenes de estos seis, dos, tuvieron cambio de régimenes, ¿no es cierto?, lo tuvo Kiev y lo tuvo Libia, en ambos casos, cuán efectivo en términos estratégicos fue, ¿no es cierto?, lo que quiere decir que Irán ya está planteado como un objetivo bipartidario, y este me parece que es un punto. En este tema, en un momento que, como decimos en la Argentina, profunda grieta en los Estados Unidos, este es un tema en el cual la grieta es mínima, no sé si es, es mínima en este tema en concreto, que es la cuestión de hoy día. Como dijo Montaigne, pero ¿cuál es el objetivo de Trump? Calificó al acuerdo 6 más 1, ¿no es cierto?, como voy a decir, porque este acuerdo lo firma, los cinco miembros permanentes de Constitución de Seguridad, más Alemania, donde lo cual genera de paso un diseño de política exterior global, e Irán. Trump localificó el peor acuerdo firmado por Estados Unidos en la historia. Sabemos que exigna, pero lo empocó en esta categoría. Como dijo Montaigne, acá lo tenemos al primer ministro Abe, hoy, en Teherán. Esto surge a fines de mayo, 28-29, Trump en Tokio. Si voy a la política sinfónica, es el primer jefe de Estado, el presidente que es jefe de Estado estadounidense, que se entrevistó con el nuevo emperador de Japón. Ahí hace unas declaraciones, yo diría, moderadas respecto a Irán, y en ese contexto se acuerda, ¿no es cierto?, de la gestión diplomática. Uno no le puede asignar una categoría, pero la gestión, ¿no es cierto?, del primer ministro Abe, para evitar la escalada del conflicto. ¿Qué es la característica con esta palabra? Hay que evitar el conflicto accidental. Que así yo diría que eso pone en otro término lo que yo llamaría crisis, ¿no es cierto?, por error de cálculo. Y Abe lo pone en ese término. Japón, China, India y Corea del Sur son los mayores importadores del petróleo iraní, al cual Estados Unidos le dio excepciones a las sanciones para no cortar el suministro. También hay un papel de Japón en este sentido, en esta cuestión. Irán no le ha querido dar una categoría diplomática a la gestión de Japón, es decir, lo ha mantenido en un término bilateral. No ha aceptado esto, estuvo ayer con Rojani, hoy con el católico también ahí. Y si vuelvo a este punto, Irán lo planteó, ¿no es cierto?, como una gestión bilateral de alguien que le compra petróleo a Irán. Es decir, no le dio el carácter, ¿no es cierto?, pero ahí está. Abe es el primer ministro de Japón que visita Irán desde el año 79, pero visitó el Irán hace 26 años. Es hijo de un canciller, cuando el canciller japonés, que era padre de él, lo lleva, el hijo lo acompaña, y una gestión intentó Japón en aquel momento para acercar a Irán a Irán. Es decir, yo puedo decir que son detalles, pero quiero decir, Irán, ¿cierto?, la cabeza del primer ministro japonés es un tema que lo tiene presente por el petróleo, por experiencia, ¿no es cierto?, por conocimiento. ¿Cuál es el punto? Yo creo que el objetivo de Estados Unidos, para mí es muy claro, y Montaigne hizo referencia. Es decir, ¿qué es lo que quiere aceptar? El acuerdo hay que hacerlo de vuelta. Tiene que incluir dos temas. Uno, el programa vicinístico, que es lo que le da carácter ofensivo al programa nuclear, capacidad de... Y segundo, y esto creo que es un tema muy importante en este momento, el rol de Irán en la región. Estos desplegues de la Guardia Republicana, ¿no es cierto?, de esta fuerza KUS, que es como la elite de la Guardia Republicana, en Siria, en Irak, en Yemen. Y acá es donde yo creo que aparece la complejidad y lo que el primer ministro Aves llama el conflicto accidental. Cuidado que acá, desde el punto de vista, Estados Unidos tiene su objetivo, no es llegar a la acción militar, es forzar a Irán a una renegociación, ¿no es cierto?, del acuerdo, este es el objetivo, pero esto se está dando en simultáneo. Hoy un misil valentino destruyó una escuela en el sur de Israel. Es decir, están pasando otras cosas. Desde Yemen, la milicia Putin, Pro-Iraníen, han disparado misiles de cáncer medio que han destruido oleoductos de Arabia Saudita en el centro de Arabia Saudita y hay otros actores que acá están actuando y esto representa lo que hace a la complejidad, ¿no es cierto?, de la... Israel tiene sus objetivos, Arabia Saudita los tiene. Aves, antes de ayer, antes de iniciar el viaje, hizo cuatro llamadas telefónicas. Trump, Netanyahu, el príncipe heredero de Arabia Saudita, ¿no es cierto?, y el líder de Emiratos. Ahora, ¿qué es lo que estoy teniendo acá? Arabia Saudita hoy es segundo importador de armas en el mundo y tercer presupuesto militar en el mundo. 90% de las armas que importan se importan en Estados Unidos. El monto del presupuesto de defensa saudí es mayor que la Rusia. Es decir, Estados Unidos, China, Arabia Saudita. Emiratos se está convirtiendo en una potencia militar regional, aliado de Arabia Saudita. Por eso son los cuatro llamados que hace anteayer, Aves, antes de ir, ¿no es cierto?, a esta gestión. Arabia gasta mucho, bueno, no quiero entrar en detalles, pero Arabia Saudita en el conflicto interno yemení, que está jugando un papel muy importante y en un canto restablece al presidente que fue destituido por las milicias hutis pro iraní. Y acá tenemos otro conflicto en desarrollo que no es el mismo, pero se figura. El papel de Jebolá desde el Líbano como amenaza a Israel, y Jebolá también es un aliado bajo instrumento de Irán. La presencia iraní en Siria, que es amenaza también para Israel. Es decir, acá creo que está el problema y el riesgo accidental o el conflicto accidental como califica el ministro ahí. No hay un solo actor. Esto no es solamente Irán y Estados Unidos. Hay un despliegue viral en la región que genera, ¿no es cierto?, una serie de intereses, situaciones de riesgo que hacen mucho más complejo. Por eso la posición de Trump es, también no es claro, pero tenemos que llevar a la mesa los misiles, que es lo que da capacidad ofensiva a la energía nuclear, y tenemos que llevar el papel de Irán en la región también. Por eso Estados Unidos ha calificado a la Guardia Republicana iraní como organización terrorista. Cuando Estados Unidos califica a una organización o fuerza, que en este caso es estatal, porque la Guardia Republicana es como una cuarta fuerza militar, más allá de su origen miliciano, lo pone dentro de un sistema en la diplomacia de la Guardia Republicana irán a Estados Unidos, ¿no es cierto?, claramente es un enemigo. Para irse hablando, para mí, Estados Unidos no tiene intención de llevar esto al plano militar, pero las crisis calan por orden. El instrumento militar que tiene Estados Unidos en la región es la quinta flota. Comando de la quinta flota, Bahrein, una de las monarquías del volvo. Hoy la quinta flota está inalérquica, y yo diría que hoy, digamos, no, no quiero ponerlo en términos irónicos, así como un siglo atrás, un poco como un siglo atrás se hablaba de la diplomacia de los cañoneros, hoy la diplomacia de los portaaviones. Hay once flotas de Estados Unidos en el mundo, y si uno quiere ver las prioridades estratégicas, hay que ver, que además uno lo puede ver por internet, dónde se van ubicando los once portaaviones, eso nos da una pauta, ¿no es cierto?, de su sistema. Bueno, la quinta flota está en alerta desde el episodio de hoy a la mañana, ¿no es cierto?, que mencionó el embajador Mortet. A ver, la acusación de Mike Pompeo. A ver, bueno, es una acusación, pero sí, lo que nos ha presentado son pruebas, ¿no es cierto?, porque el estallido de dos buques al mismo tiempo, ¿no es cierto?, por implosión, realmente que los dos buques sean poco probables. Él, como dijo Mortet, mencionó que uno de los dos buques, uno era noruego y otro japonés, que justo había habido una agresión sobre un buque, que eran los dos buques destruidos, entonces uno hubiera visto. El japonés tenía que ver, según Pompeo, ¿no es cierto?, con esta situación. Bueno, lo que quiere Estados Unidos no es ir a la guerra. Es más, Trump está evitando, si uno mira el mundo, está evitando la guerra en todo el globo. Pero cuidado con la crisis por error de cálculo. Si hay acá un ataque a un buque americano, hunde un buque americano, la represalia militar de Trump va a ser contundente. Y acá está la crisis por error de cálculo. Y el otro punto, que nos pone Fronte de la Nación Inciente, es toda esta complejidad de los pueblos iraníes en la región, que lleva un papel de Israel, que lleva un papel recientemente importante de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, ¿no es cierto?, que tienen los mismos, a ver, el mismo objetivo que Estados Unidos, pero me parece que tienen distintas estrategias para alcanzar ese objetivo. La visión de contención de Irán, Ibrahim y Saudí no es exactamente la misma visión de contención de Irán que tiene la misma visión de los pueblos. ¿Alguien tiene miedo? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.